Toma Vale Lógicamente para que no es Pero el otro sitio lo veo como muy lógico Esto girando lo que haces Pues habían dos Mucha gracias Jeje Ah, eh, tarea Vale Ah, mierda Tú eres como muy rápido No me gusta que seas tan rápido Muchas gracias ¿Por qué nos tienen manía? No hay manía Hasta cierto punto lo entiendo incluso Los elfos oscuros prefieren atacar en grupos Si padre acierta un golpe pesado O los esquiva Puede, eh, desgregarlos Que es bloqueados Básicamente A ver Si las combinamos así Parecen como una runa Pero no tiene sentido Volvamos a la barca Que pena que los elfos no puedan entenderse Alheim es un lugar precioso Pero La guerra lo hace Se acabó Las historias son solo Para la barca Los pilares y el anillo forman una runa élfica ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Si Es el agua, claro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chico Otra vez las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual quienes sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No No ¿Qué está pasando? ¿Qué lo has hecho? Oh, mira lo que hay aquí Libertad ¿Papre? Si Las voces Era difícil Entenderlas Pero Estoy completamente segura De que una de ellas Era la de Madre Eso es iposible Pero sé lo que he oído Patreus Basta Parece distinto Mira esos cuernos Detrás de mi Pues no tengo que decir que no la verdad Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Muy buen herido! No te la esperabas, hijo de puta. Venga, cómetela. Jeje. No lo sé. Tampoco me importa mucho. Tengo que abrir ahí. ¿Qué mierda eres? Ah, dale. Ya sé lo que eres. Te ayudo. Vale. Un extra runnico. Pero las runas no están ahí a la vista, ¿viste? No, entonces me la sopla Veri mucho ¿Crees que este pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos Antes no tenías razón Conozco la voz de madre mejor que nadie, era ella Está muerta, chico, se acabó la discusión Por aquí tiene que haber... ¿En una jaula hay algo especial? Que yo diga, wow, merece mucho la pena abrir Vale, son cuatro mierdas Ah, vale, de hecho Vale, ahora acabo de beber Te imaginas que ahora le digo al hacha que vuelva Toque de corazón fragmentado de heal Cantamiento produce un daño de ataque Se acumula hasta un máximo de 36% Tengo alguna runa así de poca importancia Toque de heal Carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos Ah no, claro, es que esto no es Como tal, a lo que se refiere No No Pues ya está Era totalmente necesario Como curarse En combate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah! ¿Dónde está? ¡Nen arr病! ¡Nen arr współ! Chico enripe ¡Jico enripe! ¡No, Typically enripe! Que no hubo una mierda Vale En verdad es un trocito pante Elfo oscuro guerrero Este tipo parece más fuerte que el elfo oscuro habitual Sus armas pesadas golpean con tal fuerza que crean una onda expansiva Y hacen difícil esquivar sus ataques ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos Sabía lo que se hacía Vale Uff Eh Yo Solo tengo una pregunta Vale, espérate Si eliminamos lo suficiente el puente de arriba reaparecerá Vale Espera, resistencia Vale 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 Supongo que vamos allá. ¡Jeje! ¡No! A ver... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ese es el punto débil, de hecho. ¡Ya estoy! ¡Aquí! ¡Le has arrojado un troto! Podremos usarlo contra él. ¡Atento! ¡Está expuesto! ¡Manda todo bien por ahí! ¡Fuego enemigo! 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 ¡Seguido! ¡Atento, padre! Vale ¡Seguido! ¡Vale! ¡No! Exacto. Y supongo que vas a explotar. Ah, pues no. Ha sido difícil. Conocer un fragmentado de Helltale... Vale. Bueno, ya está. Antiguo de piedra. Un antiguo. Es increíble. Sabía que madre aún estaban vivos. Que aún estaban vivos. Son muy... Son muy antiguos. Al parecer, forman parte del propio Ymir. Y han existido desde el principio de los tiempos. Pensé que estaban todos en Midgar. ¿Qué pintará este en... En... Halfane? Cuidado, chico. Halfane. Halfane. Conseguido. Ahí está el puente principal. A ver cómo subimos. Ah, sí. La luz hace más cosas aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. La puerta azul. Lo conseguimos. Ah. Sabes... Se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. Hombre, a ti y a cualquiera que ande sobre luz sólida. La puerta... No tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven. Habrá otra forma de entrar. Mire. Ah, no. ¿Sindri? Eh, Sindri. Traemos algo interesante. ¿De verdad? Me encanta lo interesante. ¡Hola! ¿Mataste a un antiguo? Sí. ¿Y fue... Difícil? Sí. ¿Eso es... ¿Todo lo que vas a darme? Sí. ¿Y qué os trae por aquí, amigos? Vale. Si consigo... Dos corazones antiguos... Puedo hacerme esto. Claro, todo es... Super mega ultra costoso, ¿no? Exacto. Por aquí. ¿Pero vende para tener dinero? Sí, pero sí. No tengo el... El material de poco me sirve, ¿sabes? ¡Uy! ¿A qué estarán unidos? ¡Cúrate! ¡Repárate! ¡Vale! 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 Creo que ese... Es como que invoca. 좀�as. Queda. ¡Vale! ¡Arg! ¡ kysel 하는 sitio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Rlv Robot! ¡Vale! ¿Vale? La serpiente del mundo se extiende por... no ah vale el foscuro invocador este tiene la capacidad de pedir refuerzos por lo que hay que derrotarlo pronto detectarlo es fácil gracias al fuerte brillo de sus alas cuantos elfos oscuros pueden haber en alfeng pues hombre viendo como fue la guerra muchos ¡Vale! son mucho más fáciles de matar en el suelo hacerles tropezar parece funcionar muy bien la cueva de los títulos raros no tío busca el significado vale d de que es ser proselitista y entenderás porque lo opuesto es la cueva del saber tío no ahí está la luz la han cubierto con esa cosa ¿por qué lo harían? mira otro elfo de la luz ¿qué hace? morir oh no ¿por qué lo matan? si no ha hecho nada no hagas suposiciones esto es el fin de una guerra no conoces los antecedentes pero es que ni se ha defendido era su elección no es cosa nuestra me ha intentado cubrir no me ha dejado tío me ha intentado cubrir no me ha dejado tío no tío me había cubierto me había cubierto me había dado a cubrirme pero me he equivocado y le he dado una habilidad vale ahora no quería clavársela no me ha dejado tío ¿túo? me ha dejado tío no me ha dejado tío bye oh no que lorra Vale, no Cabrón Mierda